Hoy se gradúan más de 150 personas con discapacidad que durante todo el año, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Educación, es salud acapacitado. Es todo un año de capacitaciones con diferentes competencias. La discapacidad no es incapacidad y las personas que se han formado se van a reinsertar laboralmente, van a poder tener sus ingresos, que es muy importante. Pienso poner un taller para dar clases a personas que lo necesitan, como yo, o también puede ser para que le tengan un poco de ingresos en sus hogares, a las amistades que puedan apoyarle. Es una emoción que es indescriptible, porque es un momento que no esperaba esto, pero gracias al esfuerzo y a la actitud positiva que uno pone, porque nunca es tarde para aprender, entonces he logrado hacer esto. Yo también puedo, gracias al ser del Callao. Yo también puedo.